muy buenos días el día de hoy me encuentro en la ciudad de amsterdam en los países bajos y les voy a mostrar la experiencia cómo es conducir bicicleta en la ciudad de amsterdam así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y como es de conocimiento los países bajos es uno de los países donde mayor es el número de ciclistas también tiene el mayor número de bicicletas per cápita promedio tiene 1.3 bicicletas por habitante todo el país está conectado para que las calles avenidas principales inclusive las calles pequeñas tengan conexión con ciclovías como pueden apreciar la línea roja es exclusiva para ciclistas esta autopista es en doble vía y pueden ver que en ambos lados en ambos sentidos tienen una ciclovía al igual que para auto los ciclistas aquí necesitan hacer algunas señales de tránsito cumplir las señales de stop tal cual como si fuera un auto un vehículo por ejemplo para doblar a la derecha uno tiene que sacar la mano derecha y hacerla levantarla en el sentido que uno va a doblar lo mismo para el lado izquierdo la prioridad siempre va a ser primero el peatón luego el ciclista y por último el auto aquí se apreció un paraero de bus y bueno por grabar el vídeo estoy incumpliendo una de las reglas de ciclista uno no debería tener el celular o maniobrar el celular mientras se está manejando bicicleta aquí ya estaría cometiendo una infracción es sólo que lo estoy haciendo en el trayecto que estoy grabando el vídeo ahora lo curioso de esta ciudad que es bastante tranquila segura he visto a pequeños de cinco o seis años manejando bicicletas sólo en pequeños trayectos o inclusive de su casa el colegio el sendero de ciclista es exclusivo para bicicletas scooters bicicletas eléctricas y obviamente las bicicletas no deben de transitar en el sendero peatonal y bien he hecho una pausa en este puente para mostrarles lo lindo que se ve un día soleado en los países bajos al igual que en lima un día soleado en amsterdam o en general en todo el país es muy preciado al igual que nosotros su verano es corto sólo tiene dos tres meses de sol por ello todas las personas ni bien ven un día soleado salen a las terrazas los restaurantes que tienen mesas al aire libre a disfrutar del sol se puede ver un grupo de niños disfrutando el canal como si fuera una playa y y y y y y y y Ahora cuando una calle no está señalizada para ciclovía Se comparten ambos sentidos Y uno tiene que mantenerse siempre Al margen de La autopista Igual aún así en calles estrechas Siempre la bicicleta tiene la prioridad Y los autos esperan a que uno pase Por ejemplo esta calle es en un sentido Y sin embargo para bicicletas todas las calles es en doble sentido Pueden ver como en esa calle las bicicletas van en doble sentido Sin embargo para el auto solo es en un sentido Muchas gracias 数 de 10 minutos Un orden y pasa Un orden y pasa Un orden y pasa El orden y pasa Un orden y pasa Ahora muchos habitantes tienen la costumbre en un día soleado de salir a las puertas de sus casas, por ello muchas de las casas tienen al costado de su puerta de ingreso una banca o sillas para tomar sol o simplemente contemplar la vista. La que te dirigen los hapa, ¡Muchas y a la cara! La que te dirige, la que te dirige, la que te dirige, la que te dirige lo que te dirige, ¿Vieron cómo esa persona sacó su mano indicando hacia qué lado iba a girar? Por ejemplo, esa es una norma de ciclista. Cada vez que uno gire tanto a la izquierda o derecha, sacar la mano y hacer la señal en qué giro uno va a doblar. Amigos, me gustaría que me comenten qué les parece que los niños de 5 o 6 años vayan a la escuela con su bicicleta solos, sin ninguna asistencia de adulto. Por ejemplo, ahí tiene la señalética. Esta ciclovía es en doble sentido. En este momento voy a cruzar el puente. Ahí vieron pasar un tren. Porque al menos en esta ciudad cerca a Amsterdam, es muy usual ver a niños de 5 o 6 años dirigiéndose a su escuela desde su domicilio. Con bicicleta, por sí solo. Para que tengan una idea de qué tan seguro y confiable es esta ciudad. Por ejemplo, ese auto me dio pase. Y ya estoy en el cindero que es exclusivo para ciclistas. Que en los Países Bajos siempre se distingue por ser de color rojo. Al fondo se puede apreciar la estación del tren. Ahí está pasando uno en este momento. Desde donde me encuentro ahora es solo 5 minutos de tren hacia Amsterdam Central, donde se encuentra el Barrio Rojo, la Plaza Dan, todos los lugares turísticos de Amsterdam se encuentran a solo 5 minutos de este punto en tren. Y bueno, el ticket de tren desde este punto hasta Amsterdam Central tiene un costo de 5 euros y dura aproximadamente el trayecto no más de 10 minutos. Estoy grabando el video a fines de junio. Y la temperatura está llegando a 28 grados en promedio. Para todos ha sido una sorpresa que el verano se ha adelantado en los Países Bajos y en general en muchos países de Europa. Pero principalmente es curioso para países bajos que tengan una temperatura de 28 o 29 grados en el mes de junio, que aún es primavera. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, en este punto doy por culminado el video el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Espero se suscriban al canal, así están atentos al contenido que suban los próximos días. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.